...con un punto en el fondo, en dos partidos jugados los tres equipos. Ahí está la pelota dividida, saltaba Jaquín Arcia. Le ría la pelota en la conducción, Jarrell Brito. Y después la falta cometida, problemas Daniel Serros, haber ido a apretar y alcanza a despejar el oriundo de Colombia. Muy buena pelota adelantó Arcia. El problema es que va solo el disparo. ¡Oh! Término cruzando además, Jarrell Brito. Medio campo, que nos refresques las bases del fútbol. ¿Cuál es la diferencia entre un lateral y un carrilero? Ahorita lo explicaré, déjame que termine el licio. Celia Da Silva, por el centro buscando el espacio, alargando además la pelota. Y la misma termina yéndose por un costado. Simplemente cuando... Celia Da Silva viene escondiendo el balón, Jarrell Jones, encontrando a Jaquín Arcia. Está tratando de fabricar un ángulo para el perfil diestro. Ese es Joel Jordao, propicia el mano a mano, supera el primer marcador. Capitán Saboneta. La misma ha fallado y ni cerca en estado de la portería. Pero fíjate, se ha ido analizando en concreto estas dos unidades. La forma, me quedo. Allá va la pelota para Brito. ¡Es el vicio! ¡No! Se jugó al físico y a pesar del gran esfuerzo de Stefano Rodney Rixzer. Es que fíjate, si en lo más alto del estadio te levantas y volteas a tu derecha, a tu izquierda en la pantalla ves el mar ahí, o sea, está muy cerquita del mar el estadio. ¡Allá va la pelota para Brito! ¡Allí la tiene Brito! ¿Unovisión de Puerta detalla a usted o de gol? Reciba videos con los goles de la Liga MX. Esa es una conexión. Gaining the halfway line. Marcia. Back to Frederick. Ching goes after it. Es forced back to goal. A little surprised. It's like you're breathing in water every time. Gerard Williams. Now it's moved over by De Silva. Swept to the opposite side by Okoro. Driver. Take it back. Marcia. W Connections actually doing a very good job of keeping possession of the ball. In this type of weather, that's what you want to do. You want to make the other team. Maseem, Marcia. Take it right in front of the bench area. His side of the halfway line. Got it forward. Jones on the turn. Looking more and more dangerous as the minutes go by. Got it free to the left. Arcia. Moving it to Arcia. 22 yards away. Dynamo converge on him. Open man, though. Frederick came forward. Setting it in. Just missing it. There was an opportunity there. Delia came in and had a great opportunity. Connection prevailed. To keep his composure and wrap the left boot around the ball. You have to say he took it ever so well. W Connection 1, club. In this opening game of the CONCACAF Champions League group stages. Go! 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 Gracias por ver el video.